Por decisión de los integrantes de Cabildo, conformado por las principales fuerzas políticas en la localidad, el Ayuntamiento de Zacatlán negará todo acto político masivo en el centro histórico y su zona típica monumental, que incluye el primer cuadro de la ciudad y Paseo de la Barranca. Así lo dio a conocer el presidente municipal Marcos Flores Morales, quien ofreció otros espacios públicos alternos, como el Polideportivo y el Centro Expositor, quien dijo, cuentan con las condiciones idóneas de espacio para la realización de actos políticos de campaña. Agregó que la negativa de realizar actos políticos en el centro histórico es para todos los partidos y tiene la intención de no afectar la actividad turística del municipio y evitar molestia entre los visitantes quienes son los más afectados con estos eventos. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez